todos para atrás hasta que crezcan, ahorita lo que quieras de crías hay bastante cría, de bagre, carpa, mojarra, bastante, va a haber una muy buena temporada de pescado muy buena, bueno entonces hay que dejarlas crecer, nosotros vamos para allá pero obviamente vamos a traer el pescado grande, ahora si Dios quiere les va bien adelante, bueno entonces hay que dar un saludo y muchas gracias para todos y sigan la página, bueno ahí, hola gracias y entonces aquí estamos y vean el adiós, ahí van a salir ustedes, ok, gracias, hasta luego ¿qué onda? ¿no cabe o qué? cortaron dos pedazos, si no lo hacemos en otros dos vas a comer puro hielo Jaime, puro hielo vas a comer con este calor casi 40 grados claro, el hielo se apetece picando hielo para que quepa aquí en la hielera una barra y la de abajo tenemos el hielo para los víveres y las odas paulino salúdese porque usted, vamos empezando ahorita aquí en el, aquí andamos en herreras comprando el hielo preparado ahorita en el abarrotes, ¿cómo se llama el depósito? como se llama el depósito compadre? depósito Garza, depósito Garza, donde se surta el pescador eso es todo entonces ya, continuamos amigos de ahorita vamos a adernar las hieleras de hielo para durar hoy y mañana y parte de la semana llegamos aquí ahorita vamos a utilizar la lanchita y ahorita voy a sacar la primer toma del primer terrayazo al gordito americano mira, vamos llegando aquí ah, ok, agárralo ahorita vamos ya vamos llegando vamos a ver el primer terrayazo del señor paulino la apuesta ya digo que va a salir una buena mojarras usted que dice? va a salir buena mojarras aquí grandes, yaquilo 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 que sean granotas gracias güero por abrirnos la puerta del rancho sin albur ya no la ocupamos porque llegamos en un mes no, no, ya, ahora sí, el güero ya no, 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 como lo bueno que nos dio la llave, fue lo bueno ahora aquí estamos aquí viene Sergio y el señor paulino bueno, vamos a esperar el primer terrayazo vamos a ver hay un cierto primer terrayazo, vamos a ver vamos a ver, ahora sí primer terrayazo supuestamente ahorita hay buena mojarra nada, perdiste perdiste aquí el güero dando indicaciones donde hay donde hay güero el güero es el dueño, él sabe donde hay ahí es el punto bueno bueno, entonces vamos a ver segundo terrayazo ahí está una ya agarrada ay papá bueno una bujeta una bujeta y una mojarra y una mojarra ah, está buena la mojarra está buena está medianita ahora, ahora, ahora esa que la dejamos ir, no está muy chiquita la qué? la bujeta sí, está muy chiquita vamos a dejarla ir para que vean que se dejen ir échale déjala ir ahí va liberada bueno, entonces aquí estamos bueno, entonces aquí está buena lo mojarra así así que ahi, ahi, ahi ahi, ahi, ahi ahi, ahi ahi, ahi ahi, ahi 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 esta bujeta está buena a ver papá, nos vamos a meter al agua si, esta bujeta está buena si, esta bujeta está buena esta buena eso sí va eso sí va para adentro ya está aguas, que no se vaya no se va ya salí yo ahora voy a aventar mi primer carrillazo vamos a ver cómo me va ahi a ver si no se mato ahora ahi mira que aquí no, mira que es mí no, mira que es mí no, mira que es mí va muy buena ¿Vale? ¿Vale? ¿Se acerró? No Nada ¿Vale a dejarla para carnal? Nada, para carnal ¿Vale a tirar con el suelo? Sí ¿Vale a dejarlo para carnal esto? ¿Vale a tirar? 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 Amigos, ya he sacado algunas bujarritas vuelas Obviamente no nos hemos tomado porque estamos... Estamos carrellando todos Ahorita voy a sacar un tiro aquí y ahorita voy con... El paulino y el güero para... Para ir a la lancha y ponerle los trasmayos Vamos a ver como me va aquí ¡Aca están! ¡Aca están! ¡Miren! ¡Mujarritas! Doña, aquí estamos, les estoy tomando video, algún saludo para sus hijos Sus hijos de Estados Unidos Bueno, un saludo a mis hijos que están en Houston Ramón Villarreal Y su esposa, Cristina Gerardo Y sus hijos Uno se llama Goyo, el otro Gerardo también Karina, que hoy está cumpliendo 13 años ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades al pastel! ¡Felicidades al pastel! Sí, su esposa Lupita Y ese se encuentra mucho más lejos Bueno, ahí están los saludos, amigos Aquí del canal de Jaime Continuamos ahora en la pesca de junio Y estamos esperando ¿A qué van a traer, Paulino? Fueron a traer un repuesto para el motor de la lancha Porque se dañó Entonces fue el güero aquí arriba a su casa Para traerlo, para echar la... O sea, no sirve, en pocas palabras En pocas palabras no sirve Que bombea la gasolina La pompa, se llama la pompa Pero ahorita viene este Y ahorita vas a ver cómo vamos a andar como a 200 kilómetros por hora aquí en el río Bueno, entonces ahorita venimos Continuamos, amigos Le mando saludos a mi papá y a mi mamá ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ixel y Abigail ¿Y tu papá? ¿Tienes papá? Ramón ¿Y mamá? Cristina ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están ellos? Houston Houston, Texas Texas ¿Y a tu tío Prieto, Gerardo? No, no, yo dije que nada más son cuatro No, pues no No, hombre, a todos los de tu salón Todos te van a ver, mijo A tu tío Gerardo Y a todos mis amigos de la escuela Saludos a Iker Iker, mi amigo de la escuela A tus amigos de la escuela Que estás aquí en A tus amigos de la escuela Que estás en el rancho de tu abuela, ¿verdad? Sí, claro, como si lo van a ver en Estados Unidos Sí, lo van a ver Bueno, entonces, saludos, amigos A ver, el güero según está arreglándola Según Según el güero Según El güero es papá Vamos a ver, güero A ver si es cierto Vamos a ver, güero No quedes mal, güero No le quedes mal a la audiencia De aquí del canal Si no, nos vamos Nos vamos a la palmita ¡Ay, güero! ¡Te va a correr, güero! No, no se crea, güero Aquí está chido A ver, vamos a ver ¿Y güero? ¿Sabes cómo le ponte el güero? Ahora sí, ahora sí, compadre Ahora sí, bájala Véntelo Es lo que hacía falta ¿Me andas diciendo que va a jalarle todo ahí? No, ahora sí, bájala Estaba apretando la abrazadera Abrazadera, ajá Que no agarra aire Ahora sí, vamos a ver Sí, pero se van a bajar Vamos, compadre Vamos, por qué Échale La tercera es la vencida Si no, para irme, güero No, 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 ¿cómo crees, güero? Eso Ahora sí, vamos a aprender Buenos filtriones Aquí de Salto El Rancho de Salto Sí, el Rancho de Salto Ahora sí Échale, échale Sí, para grabar Ya me andan dejando Todo por hablador ¿Cómo ve, oiga? Me andan dejando por el hablador ¿Cómo ve? La verdad Esta cosa no se rascan Bueno, ahí está Ya regresaron por mí Se ve que se calaron Esta cosa no No, 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 no No, 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 no Está mariconeando ¿Qué? Está mariconeando Está mariconeando Está mariconeando Está mariconeando ¿No? No las altas abajo Ah, ahora es que se agarre Sí Vamos a ver aquí estamos preparando lo que es la discada bueno estamos no está paulina preparando la escada pero me incluye porque yo también piqué la carne ahorita lo que es francisco y sergio están pescando y yo creo que está yendo bien porque no han venido entonces qué bueno que se estén pescando ellos nosotros vamos a ir a checar las redescitas mientras como le digo aquí nosotros siempre tenemos algo que hacer si no estamos pescando estamos haciendo la comida preparando el campamento exactamente en este caso el que fue señor paulino que se está aventando la lo que es este la discada aquí en el montreal le llamamos discada que es a ver cuál es la receta paulino ya se me olvidó pues muchos la preparamos diferente pero lo normal es normal es carne de puerco carne de res salchicha cebolla tomate chile tocino pero no ahora no es opcional es opcional mucho la preparamos diferente depende del gusto sí pero lo ideal es de estas carnes verdad de puerco res y la que salchicha la salchicha y lo ya le pones el morro y el tomate morro si hay verdad morro si hay exactamente voy a poner también queso al último pero si depende de la el gusto de cada quien aquí en la ficción es es el bueno que es el que va a dar el toque si le gusta o no le gusta el toque viene bien a ver si nos va a gustar después vamos a ver visto porque el guiso va a ser bueno es que tienes que pulir te pulino es claro claro si no si no le gusta el güero no nos deja entrar dijo ya dijo me va a quitar la llave dijo vamos a ver se va a quitar la llave si no le gusta no quitar la llave no no pero si traemos un 24 solito en la puerta será de diciembre que vamos a ver vamos a ver cómo le va a salir bueno aquí ya ya estamos del guiso otra de las cosas que también como ya va el sol ya se está metiendo vamos a checar a que está entre los árboles no se alcancen a ver la sombra yo ya puse lo que es este mi casa de campo ahí está bien qué bonita todo muerto tomó una foto artística me gusta me gusta miren para hacer una foto artística mientras ya está ahí y yo ya estoy aquí continuamos amigos y ahora es la pesca de junio continuamos y con el chef paulino buenas tardes ustedes los que vinieron y los que no vinieron se la perdieron el día mañana pues felicidades para el día del padre se la perdieron aquí andamos en el rancho del señor villarreal la familia villarreal entonces la familia villarreal nos invitaron aquí estamos y esperamos que nos vaya bien estamos echándole ganas estamos aquí en el río en la cascadita tirando parrayazos y ya pusimos trasmayos a ver esperemos que nos vaya excelente para irnos temprano y festejar el día del padre bueno entonces aquí estamos con señor francisco paulino el güero y el estorbante ya se encontró un acompañante allá anda por eso no anda aquí estorbando jajaja anda feliz y contento anda feliz el estorbante si hay otro estorbante como es de la misma edad y hacia allá no que bueno bueno ahí anda con sergio entonces continuamos amigos hasta luego hoy ahorita vamos directo a a checar ya la noche ahorita la lo que es el las redes vamos a arreglar lo que es en la noche los anzuelos para poder vamos a pescar con con el suelo en cuevas aquí en las piedras ¿cuáles las traes? no se me hace que buscas con plomadas como era aquí no plomadas, nomas traes huestas aquí estamos preparando lo que es ah no lo cargo porque siempre he pescado con tarraje nomas traes huestas ay jajaja como esta chicala como esta chicala ya estamos cogiendo lo que es el detérmela aquí güey, prendemela no, a ver te voy a ver voy a quitarse una compadre si no hay traigo varias no hay tengo una de las mismas grandes bueno continuamos amigos de ahorita preparando los arreglos para lo que es el la pesca del bagre y pintotle por aquí por la noche vamos a poner lo que es el plomo a la punta aguantame, aguantame el porte y la vez que se tenga el plomo se le pone después el el anzuelo porque aquí la técnica es de que primero se siente el piquete el plomo va a la punta y para sentir el piquete antes va el el anzuelo cuando ustedes hagan un arreglo así primero el plomo y luego después de seguida le pita el anzuelo el anzuelo es chiquito compre bueno, sentíate compre esta es la historia déjame reparar este aquí vamos a ponerle lo que es camarón, camarón crudo con ese con ese jala especial con ese jala especial un saludo un saludo a Andrew un saludo a Andrew Andrew pescó un buen pintote con ese exactamente a Andrew Andrew ya se lo sabe con ese especial aquí de cerca también ya poniéndole el camarón aquí pero si ahorita vamos a checar lo que es los trasmayos ahorita tomo el video para ver los ejemplares que estamos sacando y que vamos a sacar que es ahorita el camino hacia hacia el bote que es donde vamos a realizar la pesca ahi esta la red ahi esta ahi esta vamos a ver el que tiene tiene te lo aseguro que es aqui? que tiene aqui? esta mojar ahi esta ahi esta ah no con la otra ahi es que la otra no se usan ya le doy la primera el costal el costal donde le hago la otra para? bajita ahi esta costal aqui esta aqui esta ah bueno esta bueno si esta bien esto es para vuelta verdad? si si apagala y con esta lo hacemos bueno ya se va con el trasmayo ya se va esta hora ya se pregó ya mas a una estamos checando el trasmayo ya se cayó la primera mojarrita que es eso? ah que es? que es? que es? que es? que es? un besugo? no no si es de sugo andale andale esta chavito no no le hace como de un grito no le hace andale por zangudos oye andale que chéveno no son anemeritos no mas no le pasa nada ve sugo primero ve sugo y cuchilla cuchilla si ahi viene uno grande mira esta es mojarrita esta es mojarrita y otro besugo ah ok mojarrita y besugo son buenos son buenos ya mojarrita 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 y besugo aqui amigos de youtube ya tenemos rato que no subía videos asi en la noche aqui estamos en el al rancho de la familia garcia se pedida compadre? villarreal la familia villarreal el güero nos hizo favor de presentarnos su lanchita y y la red que son de ellos aqui estamos ya pescando besugo y tilapia mira como se ve el besugo ah si ojalá y saquemos algún pintonzle bueno para mostrárselo continuamos ahorita en esta noche estrellada muy bonita noche nos toco para amanecer para el dia del padre continuamos amigos ahorita en esta noche estrellada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver sigue 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 que es? ah un va agresivo no que es? una carpita no esta va para afuera esta va para afuera que se vaya que se vaya esta va para afuera esta no no sirve no no esta no esta muy chiquita aparte si no sirve ni la muela no no esta va para afuera vamos eso vamos si siente el adecido caliente el agua allí si si ah si continúa la vamos a continuar la limpia del tramayo con el güero a ver que puede salir para acá oh oh ah no vamos a ver nada que raro que esta lleno aquí fue buenos mosqueros si se esta acabando mucho mosquero pero no ira ira gm como estas? si no me ah yo te estoy viendo wey ya hijo de su buenos dias amigos ya amanecimos aqui me dormi yo este es mi amigo Sergio Prieto apenas acabandose de levantar ahi al fondo se acosto Paulino ahi esta el señor Francisco aqui fue la reunión en la noche donde nos acostamos entonces ahorita nomas vamos a vamos a ir hacia abajo a ver este vamos a checar lo que es los tramayos para a ver que pescamos y continuamos ahora ya en el dia del padre un rato mas y de rato partimos continuamos continuamos aqui vamos a checar lo que es la linea como lo hiciste Sergio? todo bien todo bien gracias a dios un poquito soleado pero pero todo bien todo bien llevo a su equipo sus cañas su caja y ahi salta un pescador vas a ir a despelear ahorita o que? si en un ratito entonces continuamos aqui para en la mañana listos para ir a a sacar los peces que se atraparon en la red y continuamos amigos vamos a checar eso bueno ya vamos a checar eso y aqui los estorbantes yo pensé que si iban a caer dormidos pero bueno el estorbante apenas se encontró un compañerito igual apenas asi con clima y se levantaron bien temprano con clima y papa no para que quieren nosotros estuviéramos tirados ahi todavia entonces aqui estan continuamos ahora continuamos ahora eh pero hay en nuestro trompo en la red 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a sacar un tiburón aqui esta mudia con el vuelo vamos a checar a ver que suerte hay ahorita en la mañana un tiburón tope parece que no pero vamos a ver mira agujeta chiquititi yo quiero esa yo quiero esa no esa se va a liberar ah bueno esta va otra vez a la agua si si esta muy chiquita si esta es cría no si esa es cría si si se va a liberar esta muy chiquita esta difunta no we si esta muerta esta muerta esta muerta se ahogó esta muerta esta muerta mira allá si 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 vamos a ver mira que es que encontre un besugo esta bien pez 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 dijo Andrés un besugo esta bien una mojarra una mojarra con don Andrés hola también esos ahorita van para el caso si para la cazuela si recién saliditos hombre todo bien huesos en el disco ahorita en la mañana si te mandamos todo lo que quiera 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 va para la cazuela si este no va a volar muy lejos si esta bien bueno amigos del canal aqui estamos en la mañana disfrutando de otro nuevo video día del padre no pues nomas nosotros vamos a disfrutar el güero no no es papá el güero no no usted se frego güero la fiesta usted usted va a jalar nosotros vamos a divertirnos jajaja jajaja orale que es cuchilla ¿Puras cuchillas? Puras cuchillas. No. Eso no. Papá, ¿se comen la cuchilla? No. No, no. Puro huesero. ¿La cuchilla no se come? No. No. Nosotros todavía no. Pero en otros países yo creo que se las llevan. Pero bueno, son costumbres diferentes y... ¿Cómo se le llaman? Pues la alimentación es diferente. Porque aquí las tiramos y en otros países... Yo he visto que se las llevan. Se las comen. Sí, se las comen. Sí, muy chiquitos. Sí, como puras sardinas. Como puras sardinas. Como puras sardinas sí se las llevan. Pero... Pues nosotros todavía no llegamos a eso y... Y pues aquí liberamos todo lo que es chico. Ahí otra. Ese me gusta por un acuario, oye. Ha de estar bien bonitas esas agujitas en un acuario. Sí. Sí. Pura agujita, pura cría. Sí. Hay que liberarlas. A ver, está ahí junta, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, verdad. Continúa la limpia de la red. Vamos a ver. Está atorada, pero... Está atorada, hijos. No pasa nada. Se me hace que se le ve un tiburón. No. No, no pasa nada. Vamos a ver. Está atorada, segundo. No, no, no. Que está muy pesada. No, ahí va. Miren qué trío salvo, ¿no? Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí no va nada, no hay nada, pero... No quiere salir. No quiere salir. No quiere salir, duro. Sí. ¿Y el cocodrilo que viste que había? Sí, sí. Lo ha de cocodrilo. Hombre, a veces no se te cose, pues. Le aventó la tele. Creo que sí existen los cocodrilos. Una carpona, compadre. Una carpona. La que se le fue el otro día. La que se le fue. La que se fue ese día, ¿verdad? Sí. No, era más grande de éste. Una carpa. Bueno, lo bueno es que no está tan enredado así. No. A veces se enredan demasiado esas carpas que duran mucho desenredando. Ay, güey. Espérate, porque tú es una cacheta. Hoy te llaman mi abuela. Ahí voy. Ahí vas a jalar, güero. No. No, voy para la ajía, güero. Voy por unas flores de arena ajía. No, por eso. Vamos, déjame. Ya está, güero, es más. Si quieres ir a la amistad, para que ella corremos. Sí. ¿Cuál? Oh. Para que vayas allá. Para que vayas. Para que vayas. No, por eso. No. Nosotros las checamos, las quitamos. Y acabo agarrando que ella corremos. ¿Sí? Sí. Un besugo. Un besugo. ¿Pero por qué se violó? Un besugo. Un besugo. Un besugo. ¡Ey! Los tras mayo. Tú ahorita vamos a atarrayar un poquito. Entonces, vamos a, a ver que tal me afterrayas ahorita en la mañana. Vamos a estar haciendo pequeños tiros para que entreguen el muero. Amigos, aquí estamos, vamos a hacer unas tilapias solitas para comer. Sergio aquí está, va a desayar la última, el último ejemplar. Que ya para irnos, déjame tomarle una foto, a ver, Sergio tomó una foto. Aquí estamos, chequen las mojarritas. El bus que sacamos también, aquí estamos en la comida. Y aquí estamos, Paulino ya, fue que se aventó las tilapias al disco. Y pues provechito, vamos a comer y ya ahorita casi nos despedimos, ya para llegar a Monterrey. Continuamos y esta fue la pesca del mes de junio. Que miren, que miren, que digan algo. Bueno, aquí estamos ya en el rancho del Güero con la familia Villarreal. Es Villarreal, ¿verdad? Sí, es Villarreal. Bueno, la señora principal, la jefa de jefes, la jefa de jefes de todos, la hija y todos los descendientes de Villarreal. Güero, ¿falta acá güero usted? No, usted es el bueno, usted es el bueno, aquí le abrieron las puertas. Aquí estamos muy bien. Bueno, manden mensajes a sus familiares. La mayoría está en... Me gustaría dar salud a Arturo de Cerralbo, el dentista. El otro día se sintió porque no le mandé ni un saludo. A mi hijo y a mi hijo que están en Pecos, Ana María y Ingenimientos en Mision. En Mision, Texas. Güero. No, no, ya chafiaste güero. Alejandro y Jonathan de Monterrey. Alejandro y Jonathan de Monterrey. Hijo de ustedes. A ver, tú digas algo cabrón. Állame. 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 Belita, tú a mi papi. Tú también, Belita. Sí, para que salga allá. Para que salga. Sí, hijo. A tu papá Ramón, a tu mamá. Sí, papi. Cristina y... Y a mis dos hermanos Abigail. A tus dos hermanos Abigail y... Ixel. Ixel. Usted está hermante a quién? A quién? A la escuela nada más. A la escuela. A la piedra, a la piedra. Bueno. Bueno, entonces aquí estamos en... Las cascaditas aquí en El Salto. Aquí fue donde casi la mayoría de las partes hacemos la pesca. Gracias a la familia Villarreal por abrir las puertas. Eh... Y pasar un rato agradable aquí en... En su rancho. Entonces esta es la familia Villarreal que... Ahora en el día del padre. Nos abrió las puertas para pescar un ratito. La pesca fue calmada pero... Gracias por... Por invitarnos aquí a... Nuevamente a pescar. Un último mensaje oiga. Un último mensaje ya para despedirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas saludes. Para Justo también. A mis hijos. Ramón. Gerardo. Oliver. Ezequiel. Sobrino. Y Maribel. Son familia. Un saludo para despedirse. Ok, bueno. Ahora vamos para que te pones. Más de todo. A todos. Bueno, nos pedimos diciendo adios a niños. Adios. No, ni siquiera salgo. A ver a su esposo o su novio No, está peor que yo, está peor que yo también Bueno, ya mira, no estoy grabando ya Bueno amigos, ahora ya nos vamos Nos fuimos con media hielita, la idea es venir a pescar Gracias aquí a Sergio que nos acompañó Al señor Francisco Paulino Y gracias por el güero, por abrir una puerta aquí a su rancho Algún mensaje, saludos Sergio Muchas gracias por la invitación Y este, un amigo me dijo que le mandara saludos Jesús Boca Negra Y este, y a la Metro Víctor también Hay para especial para ellos Y muchas gracias por la invitación Y pues esperamos seguir acompañándolos ¿Tu familia? Saludos a mi esposa, a mis hijos que nos están viendo Bueno, nos van a ver posteriormente Ya cuando lo vean ya te vieron Y gracias por el permiso conseguido Aquí es pura diversión sana Nada de pistear Aquí siempre es pura diversión sana ¿Pasadio Francisco? Sí, buenas tardes Pues sí, nuevamente Nos fue más o menos aquí en la pesta Estuvo muy difícil Tenemos que atarrayar, que poner trasmayo Y sí salió poquito, la verdad Pues sí se trabajó para tratar de llevarnos algo Para la familia Como dijo aquí Jaime La idea es venir a convivir Convivir aquí con la gente Platicar un ratito Que se calme algo la tensión de trabajo Y nuevamente pues les invito a mis compañeros que no vinieron Saúl, Jotín, Ricardo Y pues otras personas que no quisieron venir O no tienen oportunidad Pero bueno Aquí agradeciéndole al güero Güero Villarreal Que nos invitó aquí a su rancho Aquí está, presente Un güero con caravana Con caravana Que nos dejen venir Sí Pues muchas gracias Estamos platicando Y sigan viendo el programa aquí de Jaime Alberto Está bien ocupado, pero ahí está Hasta la próxima amigos Y sigan viendo el canal de Jaime Alberto No, ya traicionando Llevas a decir Sancudo Sancudo, 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 Sancudo Un saludo Es que estoy enojado, estoy Hasta la próxima No puede decir nada Porque está ocupado Un saludo también a todos aquellos suscriptores Que también tienen su canal Gracias por también darle like a mi página Andamos en lo mismo La pesca de nosotros más que nada es de atarrayar Poco el suelo Pero sí hay pescas diferentes Hay unos que les gusta anzulear Nada de atarrayar Pero son gustos diferentes Entonces cada quien tiene su gusto En nuestro caso nos gusta atarrayar Y pues gracias Aquí estamos el mes de junio Y pues a lo mejor nos vemos Hasta el próximo mes Todo depende De hecho el año pasado Duré como 3, 4 meses sin venir Ustedes ya han visto los videos Entonces a veces se puede venir Y a veces no Entonces continuamos Sí, esta es la pesca de junio Nos vemos hasta el próximo video Hasta luego Y el padre Saludos a toda la raza Y el padre Hagan su carne asada Aquí en Monterrey Siempre hacemos carne asada Y mezquite Allá hay mucho Aquí no necesitamos comprarlo Y el padre Y el padre No 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 ¡Gracias!